En Gran Bretaña, científicos creen haber encontrado una manera rápida y económica de detectar el cáncer de vejiga. Expertos de la Universidad de Surrey encontraron que las células cancerosas secretan una proteína llamada EN2, la cual aparece en la orina del paciente. Pruebas con 500 personas demostraron que dicha proteína es fácil de detectar. Después del éxito que se ha tenido, los científicos están desarrollando ya una tira reactiva parecida a la que se usa en las pruebas de embarazo. De esta manera, una prueba mensual de cáncer de vejiga podría costar solo 13 dólares. Actualmente, aquellos que se han sometido a tratamiento deben aguantar que se introduzca una cámara en su vejiga bajo anestesia para asegurar que no haya regresado el cáncer. Como en cualquier cáncer, mientras más rápido se detecte, mejores las posibilidades de recuperación, principalmente con cánceres agresivos. Solo en Reino Unido, más de 10.500 personas sufren de cáncer de vejiga anualmente. De ellas, 5.000 mueren. Esto es más que el cáncer de piel, de ovarios y testicular combinados. Este hombre solo supo de su cáncer cuando vio que había sangre en su orina. Para entonces, el tumor ya había estallado. Si hubiera existido una prueba, seguro lo habría hecho porque en mi familia hay cáncer de vejiga. Sin duda lo habría detectado antes. Sangre en la orina es normalmente el único síntoma, pero no siempre es muy claro y muchos pacientes no buscan ayuda a tiempo. Cualquier prueba que nos ayude a detectarlo pronto, de manera barata y que no sea invasiva, sería increíble. Es como el santo grial en lo que a cáncer de vejiga se refiere. Los científicos británicos piensan que pueden tener la tira reactiva y con ello la prueba barata en unos dos años. Desde Londres, Horacio Rocha Steines, Noticieros Televisa.